Isagen nace en 1995 como resultado de la transformación del mercado de energía eléctrica en Colombia. Hoy, orgullosamente, celebramos 15 años de historia empresarial, 15 años de crecimiento y desarrollo para el país, tres lustros en los que Isagen se ha destacado por llevar dinamismo y equilibrio al mercado y lo ha hecho con eficiencia y sobre todo con responsabilidad. Los invitamos a ver 15 testimonios de estos 15 años, testimonios de lo que ha sido nuestra empresa, energía productiva que genera bienestar y desarrollo. Primero, una empresa sumamente organizada, ordenada, efectiva, clara, seria y por otra parte un grupo de funcionarios con un compromiso y una dedicación realmente importante. Me siento muy orgulloso de haber sido el ministro que aprobó y formalizó la separación entre las actividades de generación y las demás que tenía ISA mediante la decisión de esa empresa en dos nuevas, división de la cual nació Isagen. Veo con gran satisfacción que Isagen ha sido muy bien manejada por un equipo humano que en buena parte fue heredado de ISA y que ha cumplido a cabalidad con su papel de ser un gran actor en ese mercado de competencia que tanto beneficio le ha reportado a los colombianos. Desde la constitución de ISAGEN, a partir de las leyes eléctricas y a partir de la ley de servicios públicos, la industria de la energía en Colombia tomó un nuevo aire. ISAGEN hoy es uno de los jugadores más importantes en el sector de generación y aspira en el futuro a ser uno de los jugadores importantes en el sector de gas. Lo que más me gusta de ISAGEN es que los valores que promulgamos son los valores con los que actuamos los trabajadores. Me gusta el sentido económico de la empresa, me gusta la ética que promulgamos y que realmente se ve en todo lo que hacemos, me gusta el amor que tenemos por el ambiente, por la sociedad que nos circunda. Soy una feliz y orgullosa trabajadora de ISAGEN. ISAGEN es un verdadero ejemplo por el excelente trabajo que ha venido haciendo, que es digno de mostrar y de resaltar y de relevar, como es el trabajo en el entorno de gobierno corporativo, en donde todos los proyectos, actividades y decisiones de ISAGEN obedecen a la más estricta transparencia y confianza, en el entorno laboral, en el entorno del servicio al cliente y en el entorno indudablemente social y ambiental, en donde ISAGEN ocupa un lugar muy destacado. En el 2007, cuando inició el proceso de democratización de ISAGEN, decidí invertir en la empresa porque me pareció un reglón importante de la economía. Posteriormente me di cuenta que la empresa, además de preocuparse por generar valor, se preocupaba también por el medio ambiente, la sociedad, sus empleados y sus familias. Lo más significativo con ISAGEN es que siempre que lo hemos necesitado ha estado ahí. Cuando hemos ingresado con nuestros nuevos proyectos, nuestros nuevos alimentadores, nuestras nuevas fronteras, siempre ha estado junto a nosotros. El trabajar con ISAGEN para nosotros es altamente gratificante porque tenemos siempre la certeza de que la energía está disponible para nuestros proyectos. ISAGEN nos ha aportado mucho en desarrollo, en formación, económicamente. Y ISAGEN ha pensado o ha querido que las comunidades dependamos solas, que salgamos solas, pero ellos han sido un pilar muy grande con nosotros. Como trabajador que cuide ISAGEN me queda por resaltar el esfuerzo grande de su personal humano con los retos que se trazaban para lograr la mayor generación en el mejor tiempo. Otro compromiso grande y reto es la facilidad de cambio que teníamos. Todas las personas que trabajamos en la empresa, siempre mirando un futuro grande en la empresa, un futuro expansionista, un futuro en el cual siempre el objetivo era la sociedad. La creación que es obra de ISAGEN, acompañado por ISAGEN, de Pro de Paz, que en el Oriente Antioqueño hoy es el tema más importante en el asunto de coordinar acciones y ejecutarlas con éxito en lo social. El doctor Luis Fernando Rico en su gestión como dirigente principal de ISAGEN es absolutamente impresionante. Para él el ideal, que no lo expresa pero que lo tiene como resultado, es que quien entre a ISAGEN en el transcurso de su estadía se transforme en una persona bastante mejor. Desde que el país dio ese gran salto de embarcarse en los grandes proyectos y dar respuesta a las necesidades, claramente hoy en día veo que la empresa está con esa experiencia mucho más preparada para continuar prestando ese servicio y desarrollando los proyectos que vendrán en el futuro en el país. Claramente pareciera que esa capacidad que tiene aquí es una capacidad que le permitirá hacer lo mismo en otros países donde no existe la capacidad empresarial que ISAGEN tiene. Siempre nos ha impresionado como esas palabras que están escritas en distintas partes no se quedan allí sino es una vivencia diaria dentro de la organización y por eso el compromiso para nosotros que siempre nos han manejado con un gran respeto y al mismo tiempo de exigencia es más grande. El destino de empresas como estas indudablemente es el de crecer y multiplicarse pero lo digo pues realmente con un sentido prospectivo amplio en el sentido de un crecimiento sostenible, un crecimiento en relación con el medio ambiente, con las sociedades y ser indudablemente unos jalonadores de desarrollo. Yo creo que ISAGEN tiene que continuar jugando este papel y que efectivamente pues hoy desde Colombia pero en el futuro desde otras partes pero especialmente desde Colombia en el desarrollo de los mercados energéticos. Hay un plan de expansión definido que contempla llevar a cabo varios proyectos liderados por IOSO GAMOSO que permitirán que la empresa no solamente mantenga su sitial en la vanguardia de la generación de energía sino que además van a permitir aportar a la confiabilidad del sistema. La gestión que ha tenido ISAGEN durante estos 15 años con su gente, con su recurso humano ha sido ejemplarizante. La verdad es que yo he encontrado que ISAGEN tiene un profesionalismo dentro de su gente sin comparación en el resto de la industria. Y la meta de ISAGEN en el futuro es seguir cooperando en el desarrollo económico del país y para ello necesitamos empresas sólidas, fuertes de generación de energía porque allí debemos basar el desarrollo nuestro futuro. Muchas experiencias, logros y aprendizajes se han dado en estos 15 años de vida empresarial. Pero quizás lo más importante es el reconocimiento de quienes han hecho posible que ISAGEN sea la empresa grande y eficiente que es hoy. Son nuestros trabajadores, accionistas, clientes, proveedores, comunidades, agentes de la industria eléctrica y demás grupos de interés quienes nos han brindado su apoyo y confianza durante estos tres lustros y hoy se constituyen en el combustible para seguir avanzando y afrontar con productividad y eficiencia los desafíos que nos demande el futuro.